Presentamos el editorial hoy titulado también los perros y gatos. El boletín epidemiológico número 596 del Ministerio de Salud Pública presentó este viernes 1,104 nuevos contagios para un total de 4,449 casos activos y dos defunciones notificadas en las últimas 24 horas. Unas 645 camas de las 2,266 que dispone el Sistema de Salud para pacientes contagiados de COVID se encuentran ocupadas. Esto representa un 28% de las disponibles. Las unidades de cuidados intensivos están ocupadas en un 43% con 255 camas de 587 en uso. Mientras que de 500 ventiladores hay 166 ocupados, siendo estos un 33%. Avanzamos hacia la cuarta ola y la gente sigue relajando con el coronavirus. Y para colmo hay una variante que incluso está contagiando a perros y gatos. Cuídese. Hasta el próximo comentario.